Jesús, te ofrezco mi trabajo, Jesús, te ofrezco mi sufrimiento, que todo lo que haga, lo haga con amor, para ti mi amor, Señor. Jesús, tú eres mi amable, y te quiero ofrecer, todo mi ser, te pido la gracia, guarda como creer, todavía más en paz. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.